Creo que hemos presentado en este despacho de minoría una propuesta que es altamente superadora a lo que plantea el Poder Ejecutivo, porque no solamente deja sin efecto el Decreto 101, sino que planteamos allí la convocatoria en audiencia pública para que de una vez por todas y en serio los ciudadanos de Paraná puedan hacer escuchar su voz. Estamos planteando también en este despacho por minoría el aumento de los límites de los asalariados para que puedan tener acceso a los descuentos en los boletos, aquellos boletos obreros y la otra serie de beneficios de los que tienen posibilidad nuestros usuarios. Pero fundamentalmente que se aumenten los niveles de los asalariados para que puedan seguir accediendo a los boletos urbanos con descuento. Por otra parte también vamos a hacer cargo al Poder Ejecutivo en esta oportunidad y a partir de este planteo de que se incorpore a todos, todos los ciudadanos sin distinción que quedan fuera de los beneficios de esta prestación y que van a quedar lógicamente fuera con este desmadre que se ha planteado queriendo vincular al transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Paraná con el transporte del área metropolitana. Esas son las exigencias que como bloque hemos planteado, vamos a seguir planteando y lógicamente vamos a discutir, vamos a debatir en la sesión, pero también desde ya vamos a denodarse la posibilidad de que alguna de las cuestiones planteadas en el proyecto de minoría sean incorporadas al proyecto de la mayoría no vamos a votar en favor del aumento, de solo el aumento del boleto de pasajeros que además tiene un aditamento que quiero que la ciudadanía lo conozca y que es que esto va a ser solamente por 6 meses que lógicamente va a implicar solamente los 6 meses de la campaña electoral. O sea, el boleto va a estar subsidiado solamente por una cuestión electoral. Terminada la campaña, volveremos tristemente a la realidad que aconteciamos los paranaenses en el transporte urbano.